Muy buenas a todos, aquí Maverick y bienvenidos una vez más a 7 Days to Die Alpha 21, modo 28 días después. Bueno, pues hemos estado farmeando largo rato, por cierto, fijaos la barrena como se me ha quedado, vamos a repararla. Bueno, va a tardar, pero no importa. Tenemos bastante piedra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Total, tenemos que poner de nuevo nuestras fraguas en marcha. Vamos a poner por aquí, 3.000, 3.000, y le vamos a dar madera. Ahí estamos, activamos, sacamos cemento. ¿Hay o no hay? No, no hay. Vale, lo hacíamos anteriormente. Venga, nuestra otra fragua, le damos caña, 150 por aquí, y en marcha. Tampoco tiene cemento. Bueno, como hemos pillado algo de hierro, aunque casi de forma involuntaria, lo vamos a dejar por aquí. También que vaya fundiendo, ya que ponemos todo esto en marcha. Activamos. Bien, dicho esto, ¿cómo vamos de material? Vale. Vamos a necesitar bastante piedra, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6.600 y 1.100 de arena. Así que necesitamos unos 5.000, ¿no? Vamos a dar 2.500 por aquí y 2.500 por allá. Vale. Dicho esto, con la poquita arena que tenemos y tal, ponemos a hacer la mezcla de hormigón que nos queda, que no es mucho, 1.200 y algo. Vale. Y cuando volvamos, tendremos un montón más de cemento, que bueno, habrá que sacarlo, pero ahí estará. Por lo tanto, de momento, dejamos esto aquí. Dejamos esto aquí. Me voy a llevar un stack para tenerlo, por si nos hace falta hacer cobblestone, aunque también tenemos ya un montón. Todo el hormigón que teníamos ya lo hemos dejado también en nuestra nueva base. Mira, aquí tenemos otro stack de madera, ¿eh? Esto es importante que lo tengamos a la vista. Bueno, una cosa más también importante a señalar. Hemos recogido esta parcela agrícola rompiendo las parcelas de abajo, ¿vale? Os lo voy a enseñar. La hemos roto de aquí, ¿vale? Y hemos descubierto que si las rompemos nos las deja coger. Así que eso es una muy buena noticia porque nos las vamos a poder llevar a nuestra nueva estructura. Muy bien. ¿Qué más? Estamos un poco escasos de gasolina, aunque todavía tenemos nuestra... Vale, yo creo que tenemos comida, tenemos de todo, ¿no? Sí, allí también teníamos agua. Vamos a coger, por si acaso, de todas maneras, un stack más de bebida. Quizás están aquí abajo. No. Bueno, la realidad es que ya nos falta, ¿eh? ¿Dónde tenemos aquí? Podríamos ir dejando hacer también un montón de tés, si os parece. Vamos a ver. Té. El té rojo podemos hacer... ¡Hostia! Aquí nos falta un montón de madera. Por lo que veo. Vale. 28 minutos. No, mucho más. 56. Vamos a ver. Esto sería un total de unos 90. Venga. Le damos caña. Y aquí hay un montón de comida. ¡Ah! Vale, se paró porque se nos llenó aquí el stack, que cogimos un montón. Aquí las dejamos, fijaos. Vale. Entonces, aquí vamos a hacer el té rojo. 47. Venga. Le damos, cocinamos y ahora ponemos la madera que se nos ha caído. Venga. 45 minutos. Uf. Pues tenemos que partir también así. Venga. 59. Ahí sobra un poco, pero es lo que hay. No tengo ganas de ponerme a contar. Vale. Con el material que tenemos nos vamos de nuevo a nuestra nueva base y vamos a seguir construyendo. Vale. Así que el viajecito va a ser un poco oscuro, pero es lo que toca. Venga. Tenemos dos kilómetros hasta que lleguemos. Bueno, la construcción tenemos que decir que va bastante bien. Vamos a ver si bajamos un poquillo, ¿no? Me interesa más ir viendo el suelo. ¿O qué? O sea, va a poner la niebla incluso aunque vayamos bajos. Bueno, llevamos la construcción, decíamos, bastante bien. Le estamos dando mucha caña. Hemos hecho ya las dos plantas de abajo para llenarlas todas de bloques agrícolas. Mira, 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 mira cómo se ve ya nuestra torre ahí a lo lejos. La podéis ver sobre la banderita cómo llega hasta los cielos. Bueno, como digo, los dos pisos primeros. El segundo no lo acabamos de terminar pero poquito faltaba. Los dos primeros pisos eran para el farmeo de vivir de la tierra. Metimos esos dos puntos que nos hacían falta. Venga, vamos. Un kilómetro. Vale, ahí tenemos un airdrop. No sé, no, no voy a bajar así en plena noche, ya habrá otro momento. Entonces, la idea ahora es seguir construyendo. Hostia, se me olvida una cosa. Yo me quería coger la grasa animal para llenar todos los... Bueno, toda nuestra base de antorchas y tener un poquito de mejor visibilidad. Pero la cosa ha fallado. Se nos ha olvidado. Si es que son muchas cosas que hay que tener en la cabeza, no es fácil. No es nada fácil tener todos los detalles en cuenta. Venga, 500 metros. Vamos a subir un poco más. Bueno, curiosamente, cada vez que estamos más cerca se ve menos, pero bueno. Es normal. El juego es así. Evidentemente, cuando te acercas tienes la realidad y cuando estás lejos pues son fallos. No es normal que se vea la torre a 2 kilómetros y luego no se vea a 200 metros. Venga, aquí la tenemos. Comenzamos nuestro ligero descenso. Supongo que... Vale, ojo que nos vamos para abajo. Vamos a comenzar a girar. Vale. Ahí nos hemos hecho un poquito de daño, pero bueno, cosa irrisoria y bueno, 55% de vida a nuestro aparateto. Vamos a coger la antorcha, nos la llevamos al piso de arriba. A ver dónde tenemos la escalera. Esto de buscar la escalera siempre me tiene a mí me tiene cabreadillo, aquí dando vueltas. La teníamos al lado y hemos dado toda la vuelta. Bueno, pues venga, colocamos aquí nuestra antorcha y nos ponemos manos a la obra. Venga, aquí tenemos que meter las vigas, o sea, pilares. Vamos a ver, uno, dos, tres. Sí, correcto. Y el cuarto ya debería ser un bloque cuadrado. Vale. ¿Por qué? Pues porque aquí abajo vamos a tener los bloques agrícolas, como decíamos, luego tres alturas. Ah, que tenía la linterna apagada. ¿Y no me decís nada o qué? Ya está bien, hombre. Bueno, tres alturas lo dicho y luego viene el techo. Así que copiamos, copiamos aquí, uno, dos, tres. y metemos el bloque cuadraete. Venga, muy bien. Vamos a copiar, que así al menos nos ahorramos un trabajo. Uno, dos, tres. Y el bloque cuadradito. Y cuatro. Copiamos de nuevo. Esto de copiar, la verdad es que está muy bien, yo antes no lo hacía y hay que decir que se va mucho más rápido. Venga, rellenamos el resto de bloques con lo que nos queda. Bueno, nos hemos pegado ahí largo farmeo antes de comenzar la grabación de este episodio. Hemos pillado como unos 60.000 de piedra. 60.000? No, yo diría que algo más de 40.000. Bueno, mucho. Hemos estado un buen rato con la barrena hasta dejarla, como habéis visto. seca. ¿Ya se habrá reparado? No, todavía no. Bueno. Estamos haciendo mucho cobblestone. Si nos faltase hormigón para llegar arriba para seguir construyendo, quiero decir, pues no pasa nada. Lo dejamos de momento todo a cobblestone. Vale, y aquí nos faltó cerrar. ¿Por qué? Pues porque era por donde salíamos volando con nuestro giróscopo. Así que de momento lo vamos a dejar abierto. Vale. Tenemos el hormigón aquí. ¿Dónde lo metimos? Creo que en este. Venga. Esto es lo que nos queda. Tenemos en casa un montón más preparado, por lo tanto no vamos a tener problemas. Pero bueno, hay que seguir farmeándolo. Farmeando materiales, crafteando recursos. Madera también teníamos un montón en casa. Tuvimos que bajar aquí a pillar un poco para seguir construyendo porque, claro, sos de falta eso no te vas a dar el viaje. Igual que no me vuelvo a dar el viaje ahora solamente para la grasa animal. Ya pondremos antorchas cuando toque. Vaya latigazos que nos da de vez en cuando. Tengo que decir que hemos cambiado la memoria RAM del sistema y antes me lo hacía más, no sé si más a menudo o más bestia. Y últimamente hemos notado que ha bajado. Vale. El giróscopo nos lo pone difícil. así que el tema tiene que ver con la velocidad de reloj de la memoria RAM. Vaya, lo puedo afirmar con bastante rotundez. Teníamos unos módulos de 8 GB, 4 para ser exactos, a 3000 MHz y nos hemos hecho con otros 4 módulos de 16 GB cada uno a 3600. Entonces, fijaos, de 3000 a 3600 ya hemos notado un poquito de diferencia, bastante mejora. Por lo tanto, pienso que si nos pilláramos una RAM de 5000 o 6000 MHz se acabarían los problemas. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. La verdad es que estoy pensando en hacerme un PC nuevo, por eso no he querido invertir demasiado dinero en esto. Aunque no me voy a deshacer del PC que tengo ahora. Tenéis ahí en la descripción, en la cajita de descripción, todos los componentes que tenemos en estos momentos y es un buen PC. Pero me temo que me equivoqué cuando elegí procesador y placa base, evidentemente, en acorde al procesador. Estamos con el X299, hablo del chipset y nuestro procesador es un i9 pero no tiene ¿cómo se dice esto? No tiene gráficos integrados y yo creo que eso complica complica la tarea al PC. Ah, me ha faltado ahí una columna por lo que veo. ¿Qué pasa, droncito? ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Te gusta ver cómo construimos o qué? Venga, pues nos ha faltado este. Vamos a copiar. Una, dos, tres y ahora sí el cuadradito. Y cuatro. ¿Llego? Sí, sí que llego, sí. No creo que se nos caiga nada, por lo tanto, aprovechamos ya que estamos aquí arriba. ¿Llego o no llego? Sí, hombre, si he llegado antes tengo que llegar ahora, ¿no? Venga, pues ponemos un montón de bloques por aquí y por allá. Y dicho esto, yo creo que ya valdrá la pena cerrar la parte de abajo también. Esa zona que dejamos ahí abierta. Bueno, de momento vamos bien de bloques. nos quedan 200. Vale. ¡Epa! Ahí no. Bueno, nos quedan los dos que sobrevuelan a lo que vienen a ser las columnas oficiales, ¿no? de nuestra base. Este es uno de ellos y ahora cuando terminemos esta vuelta daremos la siguiente. No es por nada. A mí me encanta la construcción de este juego. De este, supongo, de cualquiera, ¿no? Este es el que estamos jugando. ¡Pero tron! ¡Está en medio, cone! Venga, le damos caña. Le damos caña. Catastrófico, ¿no? Una muerte más de las que ya llevemos. Pero, en fin, que nadie quiere morir, ¿verdad? Supongo que vosotros tampoco queréis morir. ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Vale, menos mal. Ya me temía. Digo, a ver si vamos a perder otra vez el giróscopo. Bueno, pues nada, recogemos todo esto. Supongo que todo tiene un límite. ¡Madre mía! Yo pensaba que se nos iba todo para abajo, ¿eh? Pues... Mira que tenemos columnas, ¿eh? Estaba todo apoyado en la columna central. ¿Habrá un límite de altura? No me fastidies, ¿eh? Vale, tío. Mira, vamos a hacer una cosa. Lo cogemos y se acaban los problemas, ¿no? O el problema ha sido en salirnos con esos bloques de fuera, ¿no? Bueno. Pues lo vamos a repetir. Vamos a pensar que no ha pasado nada, ¿eh? Señores. No ha pasado nada. A ver, a ver, a ver. ¿Pero qué está pasando aquí? Venga, vamos. Venga, vamos. Que llegamos. Claro, estamos poniendo muchas menos columnas de las que tenemos abajo sosteniendo todo el sistema. Y eso es lo que puede hacer que todo se nos venga abajo, ¿no? digo yo. Vale. Voy a bajar a... Terminar esto. Venga. Vamos a ver. Hay que estar atentos, ¿eh? Porque nos ha dado una señal, ¿eh? Antes de caerse todo. Nos ha dado una señal y no me ha dado tiempo a reaccionar. Quizá un bloque deberíamos sobresalir, ¿no? ¿No? Quizá uno. Vamos a... a mejorarlo todo de todas maneras. Venga, que está a puntito de amanecer. Ahí lo tenemos. Nuestro querido amanecer. Bueno, yo estaba pensando antes ¿dónde sería ideal meter nuestras cajas? Yo creo que sí, ¿no? En una pared porque lo del suelo... No sé. No me acaba de convencer a mí, ¿eh? De momento vamos a hacerlo todo luego se hubiera que romper algo y ya se romperá. Bueno, teniendo en cuenta que esta planta ya es lo que va a ser nuestro Kelly. Joder, con la tormenta, macho. 100% empapado, tío. No llueve, no. Diluvia. Me encanta hacer esto así de forma ordenadita. No sé si a vosotros os gustará también o no. Bueno, ahí se me ha roto uno, ¿eh? Esto es como cuando estás pelando una naranja que intentas que salga toda la piel de una y se me colo una, pero bueno. Vale. Bueno, vamos a meter nuestros bloques en lo que vendría a ser las esquinas y si no me equivoco el central ahí. Ya calcularemos si hace falta. Venga. Esto yo quería cerrarlo. Venga, vamos a copiar. Copiamos el bloque. Copiamos la orientación. Aquí en realidad yo quería meter No, estaba pensando ¿3 de altura o no? Con 2 basta, ¿no? Hemos dicho que el primer bloque sería el suelo. Vale, pues sí. Ya tenemos ahí suficiente. Venga, aquí tenemos la escalerita. Por cierto, estamos sin bloques. Venga, bloque de construcción. Venga, cancelamos esto. Y dame, yo que sé, 250 bloques más, ¿no? Tenemos mucha madera, por lo tanto no nos tiene que preocupar. Bueno, copiamos la escalera. Copiamos la orientación. Yo no sé por qué me tiene que salir la escalera ahí toda de lado, tío. No lo entiendo. Venga. Subimos y ahora bien. Yo aquí me planteo, ¿no? Le metemos un bloque más. Le metemos uno más. Con 2 se nos cayó, ¿eh? Hay que estar al tanto, ¿vale? 2 se nos cayó. 1 puede ser la pared. La pared que nos va a proteger o sea, perdón. Que nos va a proteger, no. Donde meteremos nuestras cajas, donde vamos a insertar, ¿no? Las cajas del loot. Hombre, por un bloque alrededor de las columnas no debería suponer un problema. Pero estoy pensando que, claro, si metemos nuestras cajas en lo que es la pared, venga, buscamos la escalera otra vez. Si metemos nuestras cajas en lo que es la pared, es decir, aquí, desde fuera están visibles. Por lo tanto, si nos atacasen unos cuervos o lo que sea, ¿no? Podrían pegarles desde fuera. Siempre podremos desde fuera volverle a poner una placa protectora como esas de ahí abajo, ¿no? De hecho, solamente se puede hacer en la pared donde haya esas cajas, ¿no? Buscar las cajas desde fuera poniendo unos andamios, ¿no? Desde el piso de abajo y tal y hacerlo. Yo lo dejaría así. O sea, que me convenzo a mí mismo con el argumento de lo que tengo en mente, ¿no? Vale, dicho esto, quiero volver a hacer otro piso más. Pensar que necesitamos si aquí van a ir todas nuestras cosas, mesa de trabajo, fraguas y demás, necesitamos un piso más para los recolectores de rocío. Necesitamos una pista de aterrizaje para el girocóptero. Así que como mínimo para no exponer... Es que claro, a ver, pienso que los recolectores de rocío tienen que estar en verdad arriba del todo. Vale, no, esta sí que es importante. Vamos a ver. Una, dos, tres, aquí. Una, dos, tres, no, aquí. Entonces tendríamos una, dos, tres, cuatro libres hasta la pared. Una, dos, tres, cuatro libres y un, dos, tres, cuatro libres. Vale, pues esta es la importante. Entonces aquí lo que vamos a hacer ya es meter columna, perdón, meter columna pilar Una, dos, tres y el cuarto volvería a ser techo. Vale. Sí, ¿verdad? Una, dos, tres. Tres alturas en nuestro Kelly. El cuarto vuelve a ser el techo. ¿Igual vale la pena hacer una altura más? Quizás sí, ¿no? Vamos a copiar el pilar. Joder, macho. Déjame subir. Venga, ahora sí. Cuadrado. Todo esto para que nos quepan también más cajas de loot, ¿eh? No hay por qué apurar. Podemos hacer los techos más altos. Vale, 750 de hormigón, ¿eh? Nos queda menos de un slot de mil. Vale, lo dicho. No sé si buscar unir esas piezas de ahí con lo nuestro si no... Yo creo que no, ¿eh? Vale, esto sí que no hace falta. Ya hemos dicho que meteríamos aquí nuestras cajas. Nuestras cajas de loot. me pregunto si valdría la pena reforzarlo todo todo el alrededor o no. O solamente donde haya... O sea, nos ponemos ya a meter placas aquí a tope en todas las partes o se nos puede caer la estructura. Es que no sé si vale la pena todo. Venga, sí, ¿no? Vamos a hacerlo todo. Venga, pues este lado es el que toca ahora. ¿Veis esto de aquí? Así se queda cerrado. Evidentemente mucho más guay. Venga, este lado. La verdad es que tengo que decir que toda esta construcción es bastante improvisada, ¿eh? ¡Eh! Aquí hay que rotar. Muy bien. Joder, vaya latigazos, tío. Está el juego. Llevamos un rato dentro. Igual deberíamos salir cuando acabemos esta grabación lo voy a hacer para que descargue la memoria. Venga, listos. Muy bien. Pues en el punto en el que estamos yo creo que lo siguiente importante va a ser pillar nuestro giróscopo. Nos vamos a ir a por gasolina. Venga, marcamos en el mapa. El desierto. Vale, yo tenía aquí una fuente de esquisto pero no creo que valga la pena, ¿eh? Bueno, aunque sí, venga, va. Me voy a ir para allá ya que esto también supone acercarnos relativamente a nuestro Kelly. Pues venga. ¡Vamos! ¡Vamos! No veas cómo le cuesta pillar la altura. ¡Madre mía! Vaya construcción que tenemos ahí, ¿eh? Señores. ¡Tú guapa! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues claro que sí, tú guapa. Mírala, mírala, mírala. Venga, nos vamos al desierto como decíamos. Tenemos que farmear un montón de esquisto porque nos estamos quedando ya sin combustible. Vamos a darle trabajo yo creo que ya por última vez o incluso podríamos ya trasladar nuestra mesa química. Lo que pasa que si todavía estamos construyendo ya lo habéis visto, ¿eh? A mí me da un poco de mal rollo meter ahí todas nuestras cosas antes de terminar la construcción, ¿no? Y que se nos vengan abajo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque sería perder mucho, ¿eh? Así que la idea es pillar esquisto todo el que podamos. Igual que hemos pillado antes un montonazo de piedra, pues ahora hay que pillar un montonazo de esquisto también. Yo qué sé. Yo diría que me voy a pegar todo el día todo el día ahí farmeando esquisto. Luego nos vamos a nuestro Kelly. Ponemos la gasolina a trabajar en la mesa química. Ya tendremos listo un montón de cemento y y arena y todo lo que necesitamos para volver a craftear un montón más de mezcla de hormigón que también es interesante. de hecho claro lo que es interesante quiero decir es que hay que estar hay que estar pendientes porque si no las cosas no se hacen solas hay que ir pasando por casa cada cierto tiempo y bueno de cara al próximo episodio el próximo ya estamos diciendo lo que va a haber y el siguiente yo creo que nos podríamos marcar una misión ya también para cambiar un poco de aires en el vendedor bueno ya la cogimos sí ahora tenemos la cárcel si no recuerdo mal asignada y nos quedaba red mesa así que con esto que quiero decir pues que se nos están acabando ya las misiones de tier 6 de Joel cuando terminemos el tier me gustaría a mí tener la mudanza ya preparada y nos largamos a wasteland ya definitivamente habrá que hacer unos cuantos viajes evidentemente para llevar todo el loot y demás venga ahí está ese pedazo de aterrizaje perfecto sí señor bueno aquí tenemos nuestra mina de esquisto no me quiero acercar más vale tenemos gasolina así que vamos a darle caña con nuestra barrina donde está aquí estaba aquí ¿sí? no no esto es hierro ¿dónde estaba? aquí aquí tenemos el buero aquí tenemos el buero señores todavía queda bastante material así que vamos a darle caña a todo esto yo no sé si vale la pena abrir el techo o esperar a que se nos caiga encima pero bueno el tema del asfalto yo creo que lo está sosteniendo bastante bien pues le vamos a dar un poquito de caña no un poquito no mucha caña a todo este esquisto y señores llega el momento de despedirse espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros dejadnos un buen like que ya sabéis que todo eso ayuda muchísimo la serie a los vídeos al canal compartid con algún amigo si creéis que le puede gustar este juego porque es maravilloso a mí me da muchísimas horas de diversión y como os digo siempre mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras chao amigos